Yo pienso que somos aquellas y aquellas para los cuales nunca hubo un objetivo real y efectivo de su integración social. Y ahí yo pienso que las femininas y niñas... Bienvenidos a Voces. Este es un espacio de la revista Universidades de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. En esta ocasión vamos a platicar con Marley de Nacimento, que es una mujer negra, es madre de afroindígenas y que forma parte de la quilombola del Estado de Ceará. Esto es en Brasil y también pertenece al grupo de estudios de un proyecto que se llama Proyecto Político del Estado Quilombola o Triple P, que es también del Estado de Ceará. Marley de Nacimento es educadora social y ha sido coordinadora del Centro de Referencia de Asistencia Social de la Comunidad Quilombola de Alto Alegre y del Centro de Promoción de la Política de Igualdad Racial en el municipio de Horizonte. Nuestra invitada es licenciada en Marketing y tiene estudios en Pedagogía. Marley de Nacimento, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Marley de Nacimento, ¿Consideras que hay racismo en la sociedad brasileña? ¿Cómo se expresa este racismo en las mujeres brasileñas? Platícanos un poco. Luis, entendemos esta cuestión racial y discriminación en las mujeres que es algo que precisa ser pautado más, precisa ser tratado con prioridad, esta es la verdad, pues sólo así tendremos avances. Yo pienso que nosotros solo conseguiremos avanzar en enfrentamiento de desigualdades sociales y raciais y de la cuestión de género cuando comenzamos a tener un olhar diferenciado para estas mujeres. Si nos formos pegar los datos que hay en el IBGE, que es el Instituto Brasileiro de Pesquisas aquí en Brasil, las mujeres que más son muertas son las mujeres negras, que sufren violencia doméstica, que sufren la cuestión de invisibilidad. Entonces, necesitamos pautar aún más, necesitamos ocupar más espacios de poder y principalmente pensar en las ancestrales que vinieron antes de nosotros, porque solamente pensando en ese Ubuntu, en ese coletivo, en esas mujeres que perpassaron por nuestros caminos es que vamos conseguir dar continuidad y vamos pensar en una educación antirracista no solo para las mujeres, pero también para todos que hacen parte del mundo y de este ciclo que vivimos. El racismo existe, el racismo nos mata todos los días y mata principalmente el pueblo preto y, en específico, las mujeres negras. Entonces, nuestros cuerpos hoy son cuerpos que son vistos apenas como cuerpos para serem usados. Y no nos olham con un olhado de igualdad y ni de equidad. Si nos formos ver en la pirámide social, las mujeres negras son tan invisibilizadas que ellas son las últimas de la pirámide. Entonces, si es necesario para que podamos trabajar este enfrentamiento de este racismo estructural que las mujeres vivimos, principalmente el conocimiento más aprofundado y tratar esta temática de forma responsable. Marleide, ¿cuál es la perspectiva política actual del racismo en las universidades brasileñas? ¿Cómo se estudia este tema y cómo se divulgan esos estudios? Nosotros conseguimos tener un avance porque conseguimos ingresar en las universidades, en los espacios académicos, y empezamos a contextualizar y a estudar y empezamos también a crear los proyectos voltados para nosotros. Entonces, las políticas públicas empezaron a llegar para esta población negra, para esta juventud y para estas mujeres negras. Entonces, conseguimos tener una ascensión bien mayor. Estamos regrediendo actualmente en el gobierno que estamos viviendo aquí en Brasil hoy, pero conseguimos ainda hacer algunos mapeamientos, digo esto, en cuanto comunidad quilombola. ¿Qué es una comunidad quilombola? La comunidad quilombola son personas adivinas, que son descendientes. Nosotros somos remanescentes de quilombos porque vemos de una descendencia africana, de personas que fueron escravizadas aquí en Brasil. Algunas delas se refugiaran y conseguiran crear grandes quilombos. Entonces, yo soy parte de este territorio quilombola hoy, de un negro que veio, un negro africano, que vino y construyó una familia como una indígena de la etnia payacu. Y ahí construyeron a mi comunidad, que es la comunidad quilombola de Alto Alegre. Entonces, conseguimos tener algunos avances y conseguimos hacer algunos mapeamientos, porque estamos organizados en cuanto movimiento negro y en cuanto comunidades quilombolas. Y ahí, cuando conseguimos ingresar en este espacio académico, tiene toda una importancia, porque nos pasamos a pesquisar y construimos nuestros propios conocimientos y saberes. Y eso es extremamente importante, porque la branquitud intenta nos ditar y nos decir lo que debemos ser y lo que debemos hacer. Y ahí, cuando el pueblo negro consigue ocupar estos espacos de poder, entonces, conseguimos decir que también sabemos producir conocimiento y también podemos ocupar estos espacos. Entonces, es extremamente importante la ley de cotas, que fue creada en Brasil, que conseguimos dar una porcentaje de vacas para que el pueblo negro, el pueblo quilombola y el pueblo indígena entre en las universidades a partir de estas cotas. Entonces, eso fue extremamente importante, porque conseguimos alcanzar estos espacos a partir de esta política pública. Entonces, las políticas públicas, cuando llegan y cuando conseguimos alcanzar esta política, entonces, todo se renova y todo empieza a acontecer, de hecho, para este pueblo negro, que es tan invisibilizado, principalmente aquí en Brasil, tan negligenciado y aún sofre tanto la cuestión racial. A partir del estudio sobre el racismo en las universidades, ¿qué cambios han habido? A partir del momento que empezamos a estudiar, digo nosotros porque yo hago parte de un colectivo, y cuando empezamos a estudiar sobre estas cuestiones raciais y empezamos a hablar, otras voces también se ya llegaron y somaron con nosotros. Y hoy conseguimos expandir esta nuestra palabra, este nuestro trabajo, este nuestro proyecto en otros espacos, para além de los centros de referencia de asistencia social y las escuelas, para além de los núcleos de igualdad racial y los propios centros de salud de algunos estados brasileños. Entonces, hoy veo que a partir de nuestro inicio de estudio, hasta hoy, estamos conseguiendo grandes avances. Y eso también, yo también agradezco la oportunidad de dar un tráfico, juntamente con la Unesco, cuando nos viajamos para Argentina, que fuimos presentar nuestro trabajo, nuestro estudio, tuvimos una visibilidad muy grande, no solo a nivel municipal, pero también a nivel estadual y Brasil. Entonces, otras universidades también comenzaron a hacer grupos de estudio, y hoy hago parte de una red, una red de UNTREF, que es la erradicación del racismo de América Latina. Entonces, eso contribuió también bastante, porque otras universidades también entraron en el proyecto, y ahí hemos conseguido alcanzar mucho. Hemos conseguido alcanzar no solo universidades, sino otros espacios públicos también, que tienen el deber de hacer y de trabajar en estas cuestiones raciais. Entonces, veo que tuvimos un avance muy grande a partir de todo esto. Y el propio conocimiento de lo que ya vimos haciendo hace años, pero cuando se senta, cuando se coloca en papel y cuando se empieza a se perceber quién soy yo diante de todo esto, como sujeto, como protagonista de esta historia. Entonces, a partir de este momento en que sentimos con las mujeres, que sentimos con las raízeiras, los agricultores, cuando sentimos con las crianças, cuando sentamos con las bordadeiras y conseguimos construir la historia de ellas a partir de lo que ellas saben hacer. Entonces, fue extremadamente importante. Y hoy yo ya veo ese avance, que creo que va a ganar el mundo, porque la educación antirracista, no solo debe ser pautada por nosotros, personas negras, sino por todos los seres. Marley, ¿de qué opinas de los movimientos feministas de América Latina y el Caribe? ¿De qué manera las mujeres afro-brasileñas se sienten parte de los mismos? Somos a que siempre fican para atrás. Y ahí yo pienso que nosotros somos aquellas y aquellas para los cuales nunca hubo un objetivo real y efectivo de integración social. Y ahí yo pienso que el feminismo falló con las mujeres negras, porque ellas no colocan la historia colonial como parte de la lucha. Yo no me siento contemplada con ese feminismo, porque esquecen las mujeres negras, que esquecen las nuestras pautas, porque, en cuanto una mujer que es una mujer blanca, feminista, que está en las ruas, luchando por sus causas, hay una mujer negra en la cocina de ella, hay una mujer negra cuidando de los hijos de ella, sin oportunidad, muchas veces, de estudar, sin oportunidad de también ir en busca de ese derecho. Entonces, no me siento contemplada con ese feminismo. No me siento contemplada con el feminismo que dice que es feminismo, pero que esquece las sus hermanas pretas. Entonces, hoy, tenemos visto que existen otros tipos de feminismo que no es totalmente aquel que es visto diariamente en la televisión. Entonces, hoy, yo soy feminista, pero luto por el feminismo negro y acredito en ese feminismo, y en el africanismo, en las mujeres africanas, que tienen ese poder, que están en la lucha diaria, que nuestra lucha no es apenas por el voto, nuestra lucha es por el derecho de vivir, nuestra lucha es para que no seamos vistos como prostitutas, que es lo que el pueblo habla de las mujeres brasileñas, las mulatas. Yo no soy mulata, yo soy negra. Entonces, nosotros luchamos para sermos respetadas. Nosotros luchamos por un derecho de equidad y igualdad. Nosotros luchamos por un simple derecho de ir y vivir, Luis. Entonces, para mí, vivir es mucho. Y es totalmente diferente cuando una mujer blanca, ella entra en una lucha, por ejemplo, y las personas ya van a atender. A mujer negra, cuando entra en una lucha, y si está de turbante como yo estoy ahora, ellas van a decir que yo soy un bandista, que yo soy adepta de religión de matriz africana, que no van a me atender porque tienen miedo de que yo soy, de quien yo soy, o entonces me olan con un mirad distorcido, como si yo fuese roubar. Entonces, nosotros luchamos por el simple hecho de entrar en una lucha y sermos atendidas como de facto debemos ser. La mujer negra, ella lucha por el derecho de vida todos los días. Todos los días el racismo nos atinge. Todos los días cuando yo salgo para ir a trabajar, yo olho en el espelho y digo, yo necesito volver, viva, porque yo tengo tres hijos. Entonces, este feminismo, él no me contempla. Marleyde, estamos muy agradecidos por tu participación, pero sobre todo por tus opiniones que sin duda han enriquecido este espacio de voces de la revista Universidades. A todos ustedes los invito a descargar el número 87 sobre interculturalidad y racismo. Este número lo pueden encontrar en www.udualru.org. También los invitamos a frecuentar nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!